¡Suscríbete! 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 Grandota, quiero comer la copredota y tócate la cota De una rosada que se ponga y se nota bien roja Esto es pa' romper, pa' romper la disco Pa' todas esas gatitas pa' que los moches reen ricos Esto es pa' romper, pa' romper la disco Pa' todas esas perritas que le irritan los boticos Esto es pa' esos tan cargas de todo atrás Se pone brava y llama bravo y queda más mal La quebranta o eso es la que rompe con vela Mi muñeca diabólica de todo voy a escapar Sexo en lo bruto, rápido y tento Salvaje violento, con mi flow penetro Sexo violento, como salio de beso Es excusa que te encanta, es duro como un yeso Con ese nalga cuando lo mueve yo ni la pienso Tanta el castigo, lo es lo que tenso Ven y si te chamaco tenso Como te gusta, que te llevas en un pozo Yo te voy a enseñar de eso Eso, eso, mami, que te va a botar Esto es lo que te voy a dar, tú lo que te va a dar Ven para acá, yo te voy a pegar Tú sabes que te voy a dar Tú sabes que te voy a dar Quiero tocar tu corazón de esta noche Yo te mando el duro y así lo voy a hacer Yo te voy a sentir, pensé Quiero que esta noche te lo vas a querer Bien difícil, súper maquillado Hoy día me ñoqueo Es lo que te voy a dar, tú la ayuda Voy a hacer eso que te va a gustar Tú eres tremenda, eres una condena Y tú eres de la loca, tú sabes lo que te toca Tú eres de la loca, tú sabes lo que te toca Tú eres de la loca, tú sabes lo que te toca Ay, si todo mi lo se explota, anota Te voy a comer completota Y en el estudio, ya en hueco Y en el estudio, ya en la forma En la casa Eres loco Voy a inyectarlo porque se vuelva más loco Fijo en la casa, no olvides la casa Ven y dime que te pasa Ya en la casa Ya en la casa Con el mejor verdad Bien estudias Con la rana en el b Verda 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 Verda